Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy mi hijita. Bienvenidos a mi canal. Últimamente hace mucho frío en Tokio. Ahora tienen 5 grados de la temperatura. Bueno, desde hace mucho tiempo no había subido un video de anime. Así que hoy yo voy a hacer un anime de Naruto para que podáis aprender la gramática japonesa, ¿vale? Primero, vamos a ver una escena de Naruto que es mamá de Naruto hablando, ¿ok? Ya vamos a ver. En esta escena, mamá de Naruto ha dicho tres oraciones, que es, que significa gracias por hacerme tu madre. Muchas gracias por nacer para nosotros, ¿vale? En estas tres oraciones ha usado una gramática común, que es, bra bra, te kure te arigato. Te kure te arigato. En español significa gracias por bra bra bra, ¿ok? Hoy vamos a aprender esta gramática. Para decir gracias por más verbo, en el japonés decimos verbo te forma más kure te arigato. Vamos a ver dos ejemplos. Primero, para decir gracias por nacer, como ha dicho mamá de Naruto, umare te kure te kure te arigato. Literalmente el significado de esta frase es como gracias por venir a nacer. Entonces en español suena un poco raro, ¿no? Pero en japonés también podemos decir umare te kure te arigato. Umare te kure te arigato. Literalmente significa gracias por nacer. Pero si decimos umare te kure te arigato, suena más natural en japonés, ¿ok? Y vamos a ver una tabla de conjugación de japonés de te forma. Umare te kure te arigato. Entonces te forma de umare te kure te arigato. T forma de umare te kure te arigato. Así que umare te kure te arigato. O si queremos decir umare te kure te arigato. Kite es del verbo de kimasu o kur, ¿verdad? Entonces está en grupo tres. Así que umare te kure te arigato. Ya sé que es un poco complicado. Entonces primero podemos aprender la conjugación de te forma. Bueno, vamos a ver el segundo ejemplo. En casi todos los vídeos, al final yo digo gracias por visitar mi canal o gracias por ver mi vídeo. Y en japonés, si queremos decir gracias por ver mi vídeo, Sería,私 no dooga o mi te kure te arigato. O, arigato gozaimasu. Para decirle más cortes, ¿verdad? Y,私 no dooga significa mi vídeo. Y, mi te kure te arigato significa gracias por ver, ¿ok? Según la tabla de conjugación, mi mas está en grupo dos. Así que, la conjugación de te forma sería mi te. Entonces, mi te kure te arigato, ¿vale? En japonés no decimos mi te arigato, Sino que siempre decimos palabra te kure te arigato. Hay que memorizar que para decir gracias por más verbo, En japonés sería te kure te arigato, ¿ok? Ahora, vamos a practicar juntos. Por favor, piensen cómo decir gracias por comprarme el libro. ¿Ok? Por cierto, comprar es kau o kaimasu. Y el libro es hon. ¿Ok? Ok. Ahora vamos a pensar. La frase correcta es hon. Hon wo ka te kure te arigato. Hon wo ka te kure te arigato. ¿Ok? Hon es el libro, o es la partícula después del objeto. Comprar es kaimasu. Y kaimasu está en grupo uno. Así que la conjugación de te forma es ka-te. Entonces, ka-te kure te arigato. ¿Ok? Vamos a pensar el segundo ejemplo. ¿Cómo se dice gracias por ser mi amigo? Por cierto, ser mi amigo en japonés es tomodachi ni naru o tomodachi ni narimasu. Ok. Vamos a pensar. ¿Ok? La frase correcta es Tomodachi ni natte kure te arigato. Tomodachi ni natte kure te arigato. Y narimasu está en grupo uno. Entonces, de forma de narimasu es natte. Así que, attribute to moodachi ni natte kure te arigato. Bueno, ¿cómo os ha parecido? Pero creo que ha sido un poco difícil porque primero hay que saber la conjugación y los grupos de verbos, ¿vale? Poco a poco voy a enseñaros en mi canal, ¿ok? Si os apetece, podéis practicar las frases usando tecurete arígato en mis comentarios, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias por ver este vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Gracias por ver el video. Bye bye.